¿Por qué dejamos de creer? Porque miramos las circunstancias y no a Dios. Tenemos muchos ejemplos, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel luego se ha quitado de Egipto al ver el vasto desierto, al ver que no tenían tal vez la cantidad. ¿De qué vamos a comer? No hay animales en el desierto para matar. ¿De qué vamos a beber? Somos miles y miles. Según los estudiosos, hablan de 700 mil a más de un millón de personas que salieron de la esclavitud a un desierto, hombres, mujeres y niños, ancianos. ¿De qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Bajo qué cosa nos vamos a cobijar? ¿Cómo nos dará calor esas heladas noches del desierto? ¿Cómo tendremos un poquito más de fresco en esas ardientes mediodía o tardes del desierto? ¿Cómo hacemos? Y ellos también, ante esas circunstancias difíciles dudaron y murmuraron. Por supuesto, sabemos la historia del pueblo de Israel que Dios envió un muro de fuego para que le dé luz y calor a la noche. Una nube que les seguía, les guiaba y les daba sombra. De una misma roca salía agua. Llovía maná del cielo, su ropa no se gastaba y Dios les sustentó. Pero ellos también dudaron cuando se vieron ante una circunstancia y un panorama tan desolador como el que muchos a lo mejor hoy creen estar viviendo. Otro motivo por el cual también la gente deja de creer es por confiar más en sus fuerzas que en la de Dios. Moisés es un ejemplo, él miró sus fuerzas, él miró su capacidad y se justificó ante Dios cuando Dios le llamó. Capítulo 3 y capítulo 4 del libro de Éxodo vas a encontrar esta historia, te lo recomiendo que lo leas. Cuatro veces luego que Dios le dijo, ve y libera al pueblo de Israel, de Egipto, él se justificó. Podemos ver, por ejemplo, en el verso 11 que dice, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón? Su identidad estaba destrozada. ¿Quién soy yo? De ser el hijo de la hija del Faraón, viene a ser un pastor de ovejas 40 años en el desierto. Su autoestima, como el mundo lo entiende, estaba destrozada. Pero Dios estaba en ese plan, justamente para que él deje de confiar en sus fuerzas y dependa de él. Y le dice él, ¿Quién soy yo? Segundo, ¿dejó qué cosa? De confiar en Dios. ¿Dejó de confiar en qué cosa? En las circunstancias. Él era Faraón, ahora, ¿confiaba en las circunstancias en qué sentido? Antes yo era tal cosa, ¿ahora quién yo soy? Nuevamente la mirada en sus fuerzas. Luego, dice en el 4.1 del libro de Éxodo, he ahí ellos no me creerán, no confiaban su mensaje. En el capítulo 4.11 le dice la tercera excusa, ¡Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra! Porque soy tardo en habla y torpe de lengua. O sea, no tengo la capacidad. Miraba su fuerza, miraba él, su condición. No tengo la capacidad, no tengo el carisma, no tengo la gracia. ¿Quién soy yo? No soy nadie, no existo más. Mi reputación quedó mal parada, no tengo autoridad. Hace 40 años cometí un crimen. Los que conocen la historia saben lo que hablo. Y hoy no me van a creer, no se van a olvidar lo que ha pasado. Y la cuarta excusa fue tajante, versículo 13. Ya directamente, envíale a otro. Y ahí el Señor se enoja. Porque la respuesta del Señor en todas las circunstancias no podían ser oídas por Moisés. ¿Por qué? Porque las circunstancias o sus propias fuerzas, que él enfocaba en sus propias fuerzas, tapaban los oídos de Moisés para no escuchar. Que en todas las ocasiones, si vos te fijas, el Señor le dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Yo mismo iré delante de ti. Así como Moisés, Dios también nos dice, y tenemos que tomar en fe. Tenemos que tomar en fe. Las circunstancias no deberían de marcar tu estado de ánimo. Jeremías también miró su fuerza. Él dijo en Jeremías 1, 7 al 9, cuando Dios le llama, él argumentó, soy muy joven, nadie me va a creer. Miró nuevamente sus fuerzas. Y vamos a leer un poquito, porque es un pasaje muy conocido, pero a la vez también un pasaje muy poderoso, porque yo digo que Dios, luego de que Jeremías se excusó diciendo, mirando su fuerza y diciendo, yo no voy a poder porque soy muy joven, yo digo que Dios le enseñó a hablar. Fíjate, dice el 1, 7. Y me dijo Jehová, no digas. Dios le dijo al profeta, luego que él dijo, soy muy joven. No digas, digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás, decir, todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Por eso digo yo que la respuesta de Dios a Jeremías, cuando él miró su fuerza, es como que Dios le haya dicho, te voy a enseñar a hablar. Te voy a enseñar a hablar conforme a mi palabra. Voy a tocar tu boca y vas a hablar conforme a mi palabra. Y hoy nos llenamos de gente que lo único que habla es cosas negativas, cosas sin fe, lleno de pesimismo. En las redes sociales, en los videos que compartimos, estamos tan tensionados y eso va a seguir, porque el Señor tiene un periodo de prueba para su pueblo y Dios está tratando ahí con el mundo. Me dirán, no, pero las pandemias ocurren luego normalmente. Y bueno, ocurren porque Dios permite que ocurre y ocurren porque Dios de estas circunstancias quita lo mejor y enseña también a su pueblo. Esto es algo solamente que van a entender las personas que están conectadas con la palabra de Dios, con la Biblia y con su espíritu. Para alguien que no conoce, dirá, esto es una locura lo que usted está diciendo, pero no es una locura, es bíblico. Dios dice, todo ayuda bien a los que aman al Señor. Así que, por un lado dejamos de creer por mirar las circunstancias y no a Dios. Por otro lado, por mirar nuestra fuerza y no la de Dios. Y ahora el tercer punto es por no nutrir la fe a través de la meditación en la Biblia, en la palabra de Dios. Romano 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia es nuestro alimento espiritual. La Biblia es a la vez, por un lado, leche espiritual para el nuevo nacido. Alguien hoy recibe a Cristo, se empieza a conectar con Dios en la fe, empieza a leer la Biblia y este documento, esta carta de Dios, es como la leche materna, la leche de pecho del bebé que mama de la madre. Pero a la vez, esa misma palabra que es leche, es también alimento sólido para el cristiano maduro. Así que sea que seas nuevo en la fe o que tengas ya muchos años de creyente y seas maduro en la fe, este libro es tu alimento espiritual. Ahora, Efesios 2.1 dice, estando muerto en delito y pecado, Él nos dio vida en Cristo Jesús. ¿Quién estábamos muertos? Nosotros. ¿En qué área? En el espíritu. Y si nos dio vida, necesitamos alimentarnos. Y solamente aquel que tiene vida espiritual necesita leer la Biblia. Y a medida que la lee, lo alimenta y le fortalece. La palabra de Dios fortalece nuestra fe. La palabra de Dios, el que necesita de la palabra de Dios, la valora, demuestra que tiene vida. Por el contrario, el que no lee, el que no le interesa, evalúese, porque solamente alguien que ya tiene, está muerto, no necesita alimentarse. Así que de lo que te alimentas va a determinar tu nivel espiritual. Ahora, el cuarto punto por qué perdemos la fe es por la disminución en la comunión con Dios. Dejar el primer amor. El ángel del Señor le dijo algo a la iglesia que más trabajaba. En Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 2, versículo 2 al 4, Apocalipsis 2, 2 al 4, le dice el ángel del Señor a la iglesia, a una iglesia trabajadora. Miren lo que le dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son y lo ha hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No has desmayado. Pero, wow, esto realmente son palabras poderosas. Esta sí que era, si esa iglesia, si yo hubiera sido esa época, esta sería mi iglesia. Trabajar, esforzarse, tener paciencia, sacrificarse. Pero miren, dice el 4, Cuando nos desenfocamos de Dios y ocurre a uno de los pastores más ungidos, por decirlo de alguna manera, empezamos sutilmente a entrar en un activismo. Hacemos acá algo, hacemos lo otro, hacemos... Por eso es que el autoculto voy a orar primero y con el previsterio estamos orando, para que no sea una actividad más nomás, para que sea de Dios. Porque muchas veces a mí me pasó en mis 20 años pastorados de que de repente trabajo y está bien y me meto en proyectos y se concretan cosas y yo por lo menos soy una persona muy activa y me gusta estar siempre en algo. Pero muchas veces hice cosas buenas, no eran malas, pero Dios no me llamó a pedirla. ¿Y qué, cómo terminaba? Desgastado, deprimido incluso. Porque aunque veía el fruto, decía, estoy cansado, no tengo gozo. Es por eso que el mundo, la gente sin Dios, logra todo muchas veces y su vida está vacía porque no está haciendo lo que Dios le pidió que haga. Y miren la Biblia, dice en Efesios 2, 10, somos hechuras suyas, o sea, hechos por Dios. Y Dios nos preparó de antemano obras para que anduviesemos en ella. Esas obras que Dios preparó de antemano es su propósito en nuestra vida. Entonces, preguntar al Señor, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y eso solamente lo puede hacer en oración. La oración te sintoniza. La oración hace que vos entiendas y percibas su voz. La oración hace que vos camines en fe y eso no te desgasta nunca. Entonces, repito de vuelta para lo que lo están anotando. ¿Por qué perdemos la fe? ¿Por qué dejamos de creer muchas veces? Por mirar las circunstancias y no a Dios. Por confiar en nuestras fuerzas y no en la de Dios. Por no nutrirnos a través de la meditación en la palabra de Dios. Por la disminución en la comunión con Dios, haber dejado el primer amor. Y ahora, el quinto punto, por la larga espera. ¿Sí? Larga espera. La Biblia dice que tenemos que tener paciencia y quiero ser serio. No quiero tirarte meras palabras de ánimo como arengándole a la gente irresponsablemente. No. Quiero ser espiritual. Y para ser espiritual tenemos que ser sinceros y bíblicos. Moisés es un ejemplo. Abraham es un ejemplo de espera. Abraham ya era ancianito, tenía 75 años. Aunque no era anciano 75, pero ya era un hombre maduro, no era la edad para tener un hijo. Pero el Señor le dice, te daré un hijo. Uno dirá, me dará ahora. No, 25 años pasó. Incluso, él tanto se desanimó que llegó a tomar una decisión propia y dijo, le voy a ayudar a Dios. Se metió con Agar. Tuvo un primer hijo que no era el fruto de la promesa que él había dado. Esto está con muchas consecuencias a su familia. Pero también es cierto, 25 años de espera a un anciano que supuestamente iba a tener un hijo que al final lo tuvo. Ese tiempo fue mucho para él. Él tomó las riendas a la situación. Eso es lo que yo no quiero que vos hagas humanamente. Yo voy a tomar las riendas a la situación. Basta. Yo veo muchos creyentes que dicen, basta con esta persecución a la iglesia. La iglesia hoy en Paraguay no está siendo perseguida. Puede ser que esté siendo en alguna medida desmeritada o marginada, pero perseguida no. ¿O a quién se le persigue? ¿Cuántos pastores hay presos? ¿Se nos prohíbe predicar por la calle? ¿Se nos prohíbe predicar en las redes sociales? ¿Se nos prohíbe predicar en los medios de comunicación seculares? ¿Se nos prohíbe ir a nuestros templos a grabar las predicas como ahora? Ahora, tampoco hay conciertos de música secular, no hay cines, no hay casinos y eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Ahora, si todo está habilitado y todo está normal y a nosotros nos prohíben, bueno, me callo. Ahí sí hay una persecución. Pero hasta hoy día, yo no creo que esté habiendo una persecución. Puede que lo haya, yo no sé. Yo no sé lo que Dios está determinando para el mundo entero. Puede ser que empiece la tribulación ya o no. Puede que Cristo venga o no. Puede que esto pase y continúe 50 años a este mundo así como lo estamos viendo y debemos seguir predicando o no. Yo no lo sé. Pero la gente que dice, tomemos la rienda de la situación. Vamos a hacer un desacato civil. Vamos a manifestarnos. Vamos a juntarnos de vuelta. Como incluso pastores lo han hecho, me parece una irresponsabilidad muy grande. Y también un desatino porque la iglesia tiene que discernir los tiempos. Hoy la iglesia no está perseguida. A mí nadie me persigue ni veo que a nadie se le persiga, se le torture, se le mate, se le secuestre por predicar el Evangelio. De ninguna manera, al contrario. Nos están cuidando, diciéndonos no se junten demasiado porque es peligroso. La gente se está enfermando. Y es una realidad. Vos podés creer lo que quieras de este virus, pero hay una realidad. Existe y la gente se está contagiando. Sin duda alguna, estamos en un momento muy especial. Tomar la rienda significa ser paciente, orar, animar a otros y tener la predisposición de creerle a Dios aunque las cosas no estén saliendo como nosotros querríamos que salga en nuestra economía, en nuestra vida espiritual, en nuestras relaciones, en lo social, en lo que fuera. Eso es tomar la rienda. ¿Qué dice Santiago 1, 3 al 4? Esta es una palabra que Dios a mí me habló personalmente y a vos me tocó profundamente. Cada quien dirá, Dios me dijo, Dios me habló, pero esto a mí me dio mucha paz. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando allí hay diversas pruebas, y hay muchas pruebas económicas, de salud emocional, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia en su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué significa esto? Tener paciencia, pero que la paciencia termine su proceso. Y paciencia significa soportar durante un tiempo determinado una situación incómoda o triste o lamentable o opuesta. Así que yo no puedo decir, voy a ejercitar mi paciencia y al minuto se me dan las cosas como yo quiero. Si yo tomo la rienda, como muchos están arengando, y desafío a todo lo que se está haciendo, y hago las cosas de manera así, digamos, rebelde, yo no estoy ejercitando la paciencia. Eso no es el carácter de Cristo. De ninguna manera no importa que el pastor más famoso y monjero del mundo haga o diga. Eso no es paciencia. Eso no es sabiduría. El Señor no nos llamó a la rebelión, salvo que, salvo que, nos revelemos a que nos pidan que hagamos algo que vaya contra la voluntad de Dios. Pecar o alguna inmoralidad. Pero la iglesia debe de ser una iglesia que aporta, que bendice, que alienta y estar arengando a la gente a rebelarse no es espiritual, es carnal, es animal, es diabólico, dice la Biblia. Ya veremos qué hacemos si de verdad nos persiguieran, pero por lo menos en esta parte del mundo, no sé en otro lugar del mundo, me callo, cada lugar vivirá su realidad. No podemos decir que esto es una persecución de ninguna manera, por todo el argumento que di anteriormente. Así que tengamos paciencia, nos desanimamos por la larga espera, pero también por la falta de comunión con otros creyentes. Y aquí tenemos que encontrar un equilibrio, porque la iglesia es comunión. Hay gente que desapareció el mapa, justamente estos días estuve en un Zoom con todos los hombres de la iglesia. Nosotros somos muchos, así que en una reunión 60, 70 personas sin ningún problema. Y decían los muchachos, pastor, hay gente que desapareció el mapa desde que empezó la pandemia. Hay gente que estaba en los chats, salieron, otros no participan nunca en el chat. Cuando había fútbol estaban todos los lunes, cuando había un evento, una actividad, venían, pero desapareció del mapa. Y de repente uno ya salió y dijo, yo soy uno de ellos, estoy entrando en este Zoom, después de cuatro meses desaparecía el mapa. Me metí en mis cosas, no escuché las prédicas, salí de algunos chats de amigos, de hermanos, no me comuniqué con los hermanos y metí la pata y hice esto y hice lo otro y me peleé con aquello y me deprimí y entré en ansiedad. Sencillo es, perdió la comunión. Aunque hoy no podamos abrazarnos, besarnos y estar de a miles o de a cientos o de a decenas, no importa, pero juntos cada domingo compartiendo como lo hacíamos, tenemos las redes sociales, tenemos hoy en día esta herramienta de poder estar junto a través de estos medios e incluso nadie no nos prohíbe que podamos conversar tomando los recados necesarios personalmente. Pero, ¿qué ocurre? La iglesia es comunión y si no te juntas con la iglesia, aparte de ser un mandamiento de congregarse, vas a perder tu fe, vas a dejar de creer. La iglesia luego significa, diga la palabra asamblea, la iglesia, que es una reunión general de miembros de un colectivo para decidir sobre asuntos comunes. La iglesia es relacionarse, la iglesia es nutrirse uno a otro, alentarse, soportarse, orar unos por otros, servirse unos a otros. Hay una orden de congregarnos, hay una orden de estar unido en oración soportándonos y soportándonos viene de soporte como un maderamen así que es soportado, sostenido por otro, se soporta. La iglesia es protegerse, es orar unos por otros. La iglesia es ser parte de un cuerpo, es tener identidad grupal, corporativo como familia. Esto no es algo solamente natural porque todos los seres humanos necesitamos identificarnos con un grupo, sino que es también espiritual y la falta de comunión con otros creyentes nos enfría, nos aleja, nos expone y perdemos la fe. Aparte que como somos seres sociales, si no está en comunión con la gente de la iglesia, vas a estar en comunión con el mundo, vas a estar en comunión con la gente incorrecta posiblemente, que lejos de hablarte de Dios tal vez hasta te estire para abajo. Ahora, repito para entrar en el último punto. La iglesia, o sea, ¿por qué perdemos o dejamos de creer? por mirar las circunstancias y no en la de Dios, por confiar en nuestra fuerza y no en la de Dios, por no nutrirla, la fe, a través de la meditación en la palabra de Dios, por la disminución en la comunión con Dios, la oración, por la larga espera, por la falta de comunión con otros creyentes y el último por no, perdón, el penúltimo por no ejercitar la fe. ¿Qué es ejercitar la fe? La fe se ejercita como un músculo en la adversidad y cada vez que tenemos una prueba ejercitamos nuestra fe. Cada vez que no sabemos qué hacer y pedimos a Dios una oración, direccionamiento, ejercitamos nuestra fe. Cuando las cosas son seguras y cuando tenemos el control no necesitamos ejercer fe de ninguna manera ya que es algo que tenemos el control que podemos resolver. La fe se ejercita en la adversidad y cuando entendemos que no podemos hacerlo nosotros y entramos en la dependencia de Dios que no se le ve y una circunstancia que no sabemos cómo va a darse, entonces estamos ejercitando la fe. Tenemos que tener testimonio de fe. ¿Por qué? Porque si hoy creí y Dios me quitó, mañana al volver a tener un problema miraré el pasado, la experiencia y me daré cuenta que Dios ya me quitó de una y me quitará de otra. Así que tenemos que entender la fe se ejercita cuando creemos lo imposible, cuando vemos la oscuridad. Abraham era viejo para tener hijos, Jeremia era joven para hablar a toda una nación, Israel no tenía provisión y ejército en el desierto, Gedeón era de la familia pobre a más de acobardado y con pocas fuerzas. Moisés era tartamudo, perdió autoridad ante su pueblo y había perdido totalmente su poder. Solo en la adversidad la fe se fortalece, pues es la dependencia total de Dios. Todas las personas con todas estas debilidades lograron por la fe lo que nos dice Hebreos 11, 33 y 34. Miren lo que lograron, gente, como hoy como yo en una adversidad, como hoy como yo y débiles como hoy como yo. Hebreos 11, 33 y 34. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuerte en batalla, pusieron en fuga ejército extranjero. Todo eso lograron gente como vos y como yo. en las mismas circunstancias y tal vez peores. El último punto, ¿por qué dejamos de creer por las pruebas de la vida? En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que dudaron cuando las circunstancias eran extremadamente difíciles. Hay muchos ejemplos, pero te quiero dar uno solo para terminar, el de Juan el Bautista. Él había testificado que Jesús era el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él había escuchado al Padre decir este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él vio que la paloma bajaba, el Espíritu Santo como paloma y se posaba en su hombro. Él habló al mundo y dijo yo soy digno de desatarle el cordón de su zapato. Él, ese hombre, cuando le apresaron, cuando le llevaron a la cárcel, cuando se enteró que iba a morir, él llamó a su discípulo y le dijo anda a hablar con Jesús y preguntarle un poco si él era el que había de venir o hay que esperar a otro. En otras palabras, si él era lo que nosotros creemos que tendría que haber sido el Mesías. Sí, sé que yo dije todo lo que dije, sí, sé que yo dije soy su precursor, sí, sé que dije que él bautizaría con fuego, yo solamente con agua, sí, sí, yo dije que oí la voz de Dios diciendo mi hijo amado a él oíd, vi al Espíritu Santo como paloma sobre su hombro, cierto, pero estoy en la cárcel, él tiene el poder de quitarme, él hace milagro, yo soy su primo y también soy su profeta, su precursor, qué pasa, por qué, tengo 31, 32 años, tal vez tenía en esa época, 33 a lo sumo, por qué, no puede ser que yo tenga que morir, hermano, mi enemigo, anda y preguntarle, puede ser que yo a lo mejor creí nomás que él era, me pudo haber equivocado, puede ser que sea un profeta nada más y después de él viene el Mesías, pero en pocas palabras tengo dudas de que él es o de que él sea todo lo que yo creo que él es. Mateo 11, 2 al 6, por supuesto, el dolor nos doblega, Mateo 11, 2 al 6, dice el Señor, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos a sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué significa esto? Bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Significa bienaventurado el hombre o la mujer que aunque no haga yo lo que él quiere que yo haga aún así me sigue creyendo. Significa que bienaventurado aquel que aunque las cosas no se den como quisiera sigue creyéndole a Dios. Bienaventurado aquel que aunque haya pedido no se le haya dado y aún así sigue creyendo en Dios. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Yo no sé qué circunstancia estás viviendo hoy. Tal vez estés cuidando a un enfermo en un hospital que puede ser tu propio hijo. Tal vez estés con una crisis de ansiedad, con depresión, con tristeza, con problemas matrimoniales, con dudas pero hay algo que te quiero decir Dios sigue siendo Dios. Él sigue haciendo lo que tiene que hacer. Él sigue obrando a favor tuyo y aunque no puedas verlo aunque no puedas tocarlo Él está trabajando a favor de sus hijos e hijas. de sus hijos y de sus hijos Gracias.